La protagonista de La Esclava Blanca que comienza esta noche por nuestra cadena Telemundo y nos encantaría saber cómo fue que lograron hacer todas esas escenas porque nos estabas contando que tenías vestido de época, nunca lo habías usado, los trajes tienen corset, tienen cosas que pesan, ¿cómo fue a lo mejor grabar escenas en el mar o de fuego? Sí, pues nada más que maquillarme y vestirme es una hora y media porque los corsets son muy largos, son complicados, los tienen que poner entre dos personas y dificultan mucho el movimiento porque son muy pesados y cuando tengo que correr con ellos, incluso una escena que me tenía que meter en el mar y a mí me daba mucho miedo porque claro, eso me arrastraba para adentro y me daba miedo porque me podía ahogar, pero también es maravilloso poder tener el lujo de meterme dentro de la cama, esos vestidos de aquella época que son tan maravillosos y son tan bonitos y yo siempre, siempre quería hacer época precisamente también por eso, por... La verdad es que a mí me gustó mucho de las fotos que he visto y de los adelantos de la novela, te ves tan guapa, tan guapa, tan guapa... Gracias. Así que, ¿qué te parece si vemos como un poquito del adelantito de este primer capítulo para ir descubriendo cómo va Victoria, que es el nombre de tu personaje, cómo se va desenvolviendo esa trama? Perfecto. Venga, vamos a ver un pedacito de La Esclava Blanca. Vámonos, mi negro, que hay que cosechar. Vámonos, mi negro, que hay que trabajar. Siéntate, hombre. Además de acostumbrándote porque a partir de mañana eres ciudadano. Solo me falta un sello del notario en tu carta de libertad. Para que seas dueño de ti mismo. Y mañana mismo voy a la ciudad a hacer esa dirigencia. Hay algo más de lo que quiero hablarle. Quiero comprar la manomisión de mi esposa y mi hija. Yo sé que con mi trabajo puedo pagarle. ¡Vámonos, mi negro! O sea, que es solo un sellito de lograr la libertad. Pero si usted quiere verla, no se puede perder el bloque de novelas de nuestra cadena Telemundo. Comenzando con el nuevo cambio de horario de Eva La Trailera, que ahora es a las 8 de la noche, 7 centro. Seguido por este gran estreno de esta nueva producción, La Esclava Blanca, a las 9 de la noche, 8 centro. Y terminando con El Señor de los Cielos, a las 10 de la noche, 9 centro, por nuestra cadena Telemundo. ¿Qué te parece, Nerea? Si te quedas con nosotros, y nosotros pasamos con Rachel porque tenemos buenos invitados y buena música. Estamos aquí en YouTube y podrás seguirnos de cerca si haces clic en este botón de suscribir. Así que suscríbete y no te pierdas nuestros próximos capítulos. O entra a telemundo.com en donde encontrarás nuestros capítulos completos. Gracias. 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 Gracias.